Dijimos, los recursos que hay para la salud siempre son escasos, independientemente que vengan del sector público o del sector privado. Independientemente de que hablemos de plata o de recursos humanos, siempre los recursos que hay para nuestra salud es escaso. Nosotros propusimos siempre con la clínica y la comunidad primero, y falló. Pero desde ahí, desde el primer día de nuestro gobierno, nosotros propusimos trabajar mancomunadamente el sector público y el sector privado. Dijimos, tenemos que aunar los esfuerzos que hace la salud privada con los que hace la salud pública. Porque en definitiva, todos queremos lo mismo. Queremos que nuestra gente no sea enferme, y que cuando se enfermó tenga una respuesta. Tuvimos el primer acto fallido con la comunidad, con la clínica y la comunidad, pero seguimos intentando, seguimos tratando, hasta que llegó el doctor Gerlero y nosotros le proponíamos, Miguel, tenemos que seguir avanzando. Y celebro que Miguel, ¿lo puedo decir yo? Está medio loco, porque si no, meter semejante inversión en este lugar lo hace únicamente alguien que piensa profundamente en la salud de los vecinos de la villa. Él, no nosotros. Nosotros hicimos solamente el convenio y nos pusimos a trabajar para darle un marco a toda esta maquinaria que ustedes en poquito tiempo van a pasar a ver. Hace unos meses, cuando pasó lo que pasó con la salud de la ciudad y de la villa y de toda la zona, me encontré con que después de venir casi 30 años a la zona, este lunes cumplo 38 años de médico, y después de venir durante 30 años, no tenía más lugar donde estar. Había estado en todos los lugares de Santa Rosa y de Villa General Belgrano. Y dada esa casualidad que me encuentro con Jorge, Jorge Isaac, un compañero de cuando estudiábamos en la pensión allí en la calle Chaco, y que nos recibimos y nos encontramos de nuevo acá. Y él me dice, ¿por qué no te venís a trabajar al dispensario conmigo y con nosotros? Y me gustó la idea, entonces me vine, y desde ese momento estoy muy cómodo. Uno de esos días, se me ocurre salir al patio, y ¿qué veo? Unos cimientos, justo donde está esto. Unos cimientos. Y uno que es un poco loco y un poco visionario, voy y le digo a Jorge, Jorge, ¿qué te parece si acá hacemos un centro de diagnóstico por imágenes? Yo lo equipo, el intendente lo tiene, la municipalidad lo tiene que construir. Se lo comento también a Silvina Perú, otra amiga, y ella me dice, yo te voy a presentar al intendente. Hasta hace un momento ni nos conocíamos con Gustavo. Dibujamos en un papel así, medio roto algunas cosas, y dijimos, acá va a ir el ecólogo, acá va a ir el mamólogo, acá va a ir el aparato de radio, y lo vamos a digitalizar. Bueno, el intendente que es visionario, y le gustó mi idea, empezó, y eso es por lo que estamos aquí hoy. Inaugurando esto, que yo creo que va a ser un hito dentro del diagnóstico para la zona. Porque como decía Gustavo, las imágenes que se van a lograr acá en este centro van a estar a nivel de cualquier imagen de los capos de Córdoba, como le decimos. Entonces, no va a estar más el tema de que, no, los estudios de allá no sirven, tienen que hacerse todo nuevo, pero ahora vamos a estar en condiciones de que sean aceptados y atendidas. Otra cosa fundamental es que, al contar el dispensario con un centro, un sistema de computación muy nuevo del hospital privado, nosotros nos vamos a poder conectar con el hospital, entonces el médico, que va a estar en el consultorio atendiendo, me va a mandar al paciente acá atrás, los técnicos le van a hacer un tórax, e inmediatamente él va a tener el resultado en su computadora y lo va a poder guardar en su historia clínica. Yo creo que ese es el adelanto más grande que va a tener el centro médico y el dispensario. Como también dijo Gustavo, con el nuevo intendente hablaremos y seguramente nos vamos a poner de acuerdo para que atendamos a las municipalidades de la zona y todo lo que pueda salir como convenio. Porque, como dijo Gustavo, la medicina privada bien puede ir de la mano de la medicina asistencial. Y la gente de la ciudad, sin recursos, tener su atención gratuita. Y mis pacientes, o los que quieran venir, tener su atención. Mucha gente que, no puedo dar nombre, pero que silenciosamente vienen con nosotros. Atrás está Federico Borenkamp, que también es un participante de la cooperadora, a pesar de que vive acá, vive allá, pero siempre está presente con nosotros. Fue mucho sacrificio este año por tiempos, por economía, por problemas que surgieron en la marcha, que hoy se esté inaugurando, pero bueno, finalmente lo logramos también. Así que muchas gracias. Gracias a las chicas, porque fue mucho trabajo. Y quiero que merecen un aplauso. Que siempre siguen aplausos. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.